Qué bárbaro, mire, ¿qué talla es usted? Yo soy 89, ¿eh? Yo le estaba diciendo a la niña de la señora que ella y ella la fueron a dejar a un shopping mall para que fuera a comprar, obvio, en Victoria Seeker. Deja de andar revelando por qué esas cosas son privadas. Pues sí, pero es que ella, vaya, ella tiene cuerpo para lucir eso. Yo me tocó ir a Ross. Pero mire lo que compré. ¿Qué es esa cosa? De hecho, deja de andar enseñando. No, qué barbaridad. No le da vergüenza andar enseñando la ropa de sí interior. O sea, no se muestra. Pero ni a Luciana, si es como que anda una en calzoneta. Ay, estas viejas no usan, va a decir. ¿Cómo no? Si se usa, yo no lo que usan. Sí, ella está llora, yo no sé. ¿Usted no ha tocado llorar? ¿Para mí? No, explícame. Es que habla que está viajando. Habla en español. ¿Habla en español? Sí. ¿Hablan? Ah, es que ella se parece a la cantante que cantaba. Y vive de la niña india. ¿A ella se parece? ¿Cómo va a creerlo? ¿Cómo no? ¿Una gran cantante? Pero si ella es una señorita. La carenita. Ya vamos a creer. ¡Claro! Además, bien guapa. Ya la río. Ay, señorita, pero ya. ¡Trabajo! Qué chingres, pete. Usted no sabe la vida de la señorita. Ay, pero si a mí me atravesearon a los 15 años, que era mejor que ella. O más fe, ya mejor. ¿Cómo no la van a atravesear a ella, si es más bonita que yo? ¿Cómo se le ocurre estar hablando de traveseadas y esas cosas en el escenario? Sí, es algo normal. Es estarse arrancando, además. No, es una vergüenza. Me siento de besuda, tío. ¿Por qué? Es que no me raso. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que no hace solo un calzón. Además que son de jersey. Y eso me da mucho calor. Merece el otro que me ha hecho luz. ¿Cuánto sabe? ¿Qué se le sale? Ay, no. ¿Qué se le sale? Es que este es hilo dental, mira. ¡Es un hilo! ¡Va a ser! De hecho, pero los hilos se ponen sin otros calzones abajo. Ay, no, hija. Porque andar mascando chicle con esas cosadas. ¿Y usted qué cree que usa la señorita y las señoras? ¿Hilo? Pero sin ese gran montón de calzones que se ha puesto usted. No creo. ¿Usted usa hilo, hija? No creo. Esta maitra no creo. Además, ¿por qué le ponen hilo dental si de toda una vez fundido no tiene dientes? Tiene boca. Ah, boca. Así se le... Pues boca tiene para hablar. ¿Por qué? Ay, no. ¿Qué? ¿Qué bárbaro? Usted sí que no respeta. Mere, así se le dice porque delgadito. Tiene que ser delgadito. No como esos grandes calzones 40 que usted buceaba la que... Venga, que lo hagan maquillado como una estadiana. Luce a usted porque tiene en cuenta. Mira, todo esto, ¿cuántos años tiene la tenches? 52. 52 años. Ya voy a... ¿Cuántos maridos? Oiga, te imagino. Bueno, le voy a decir una cosa. Yo soy fea, mía Luciana. Pero ella me acaba de entrevistar a Don Pedro y estaba con una bicha que ganó un moje que aquí. Ajá. Y la bicha, ay, me dijo, no es el que yo no, es más bonita que no. Mira, yo no le dije nada, ni a Luciana, pero le voy a decir una cosa. De aquí a 30 años la quiero ver si todavía está parada en un escenario como yo. Entonces, allí vamos a demostrar quién es mejor. O sea, ¿a quién le está tirando usted en indirecta? A esa que anda malocorona. Nuestra belleza latina está hablando de... Pues sí, porque ahorita porque tiene buen culantro la han agarrado. Yo quisiera ver si siendo fea como yo todavía la contratan, ¿a qué? Niña, pero usted no es fea. ¿Usted es una mujer? Es la primera que me dice que no soy fea. ¡No, usted no es fea! No me veas si que soy cerota. Y que la vez pasada me dijeron, no soy fea, pero cerota. No, jamás le diría yo algo así. Niña, niña, hoy no hay. ¿Va a querer, papi? Pero ese que me esté invitando a salir, así es que no me esté matando ahí en... Pero usted es casada, mía, no sé. Pero dijo que me invitaron a un sorbete y yo, ¿por qué no lo voy a aceptar? Aquí sorbete le dicen a otra cosa. A un helado. A un gel, ice cream, ice cream. Ice cream, ¿cómo dice ella? Así vamos a decir. Ice cream. Mire, ¿qué es lo que me iba a decir? Ya no me acuerdo. Ay, mi hoja, pues si quiere 50 y más. No, le iba a decir que sea aquel siguiente. Niña, pues no se desconcentre. Es que miren, ella de hombre y entonces... Me acabo de divorciar. Bueno, no me he divorciado todavía, pero ya me dejé con Anacleto porque ya no me resolvió. Por fin se deshizo desesperado. 15 años y de aquello nada, hija. Y yo necesito algo que realmente me dé agua en la válvula. Ay, está el gallo tapado. ¿Cómo es que 15 años y nada y esta gran panza? No, pero... O sea, no es de Anacleto. No, que para que cuando él estaba dormido yo aprovechaba. ¿Cómo? Entonces agarraba así. Pues sí, era la única manera de... No sé, chico. Si solo bolo pasa del hombre. Ay, no, además que bolo no. No, no, no hay, no hay. ¿Su parido nunca se ha puesto bolo? No, el mío no toma. ¿A los dos? No. Pero mamá, lo chico. No, pues sí. A él le gusta mamá de la panza uno así. Así que le maman aquí las... Jikers, jikers. ¿Le dejen así como la marquita? Sí, sí, sí. Amorcito, déjame un tatuaje. Yo no, niña. ¿Qué es eso, niña? ¿Cómo va a creer que lo voy a dejar yo? Qué feo eso. No. Yo les dejo así unas quiontas ahí por las... ¿Qué tenías? Es que es don Pedro. ¡Don Pedro! ¡Don Pedro es la cosa! Y no sé. A mí me dijeron que era... Que allá la encontraron, miren. Allá atrás la tenían. El fulano que vamos a presentar a continuación. Ay, yo, pero es que él siempre ha quedado conmigo. ¿O es? No, 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 no. No, no, no. Miren, no le escribo el del otro lado. Espérese, es lo que le voy a decir. Estaba la maniula. Luego trajeron a un hipopótamo que era Alfredito. Se murió Alfredito y trajeron a Rodolfito. No sé cómo por qué se llama. Sí. Entonces ahora anda cantando este cuche de monte. No, pero el cuche es el Max. Cuche es el gordo Max. Ah, bueno, este es cerdo, es jabalí. Ah, no, pero es que el Max es cuche de ciudad. Sí, este es del monte. Este es el coche de monte. Sí, este es el coche de monte. Ok. Pero cantabañito, es culerito. Pero ahí le dan una segurita, hija. Así que con ustedes, la voz que se parece a Juan Gabriel. No solo es la voz, sino que también es las nalgas. René Alonso. ¡Bravo! ¡Arriba las manos en Salvador, señores! ¡Bienvenidos a otro salvadoreñísimo más! Pregunto, ¿a dónde está Guatemala? ¡A la Guatemala, eh! ¿A dónde está Honduras? ¿A dónde está México? ¿A dónde está el país más chiquito, pero más cachimbón de Centroamérica? ¿A dónde está El Salvador? Repitan conmigo. ¡Bien! ¡Solteros! Bueno, levántenme la mano a los hombres que han venido solteros. Las mujeres que están solteras, levántenme la mano. Ah, pues sinvergüenza, ¿qué? Levántenme la mano a los salvadoreños. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Bueno, vamos a recordar música de El Salvador. El Salvador, 1989-90. Esto que se llama así. Y con el sabor de Reñarunso y su banda nacer. Y con furia. Este es el otro, no juegan, hombre. Y con el sabor de Reñarunso y su banda nacer. ¡Arrancamos, dice! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres! ¡Aun, dos, tres! ¡Aun, dos, tres! ¡Qué chido! ¡Qué bien! ¡No! ¡Mira qué rico, qué rico! Ay, yo no sé qué eres Lo debes saber muy bien Ay, nacíme como la raza Trae la flauta, debe crearte Para perderla después Ay, yo ya dejé atrás los veinte Tra, tra, tra Pero ella probablemente Ay, no estaba para jugar No me va a trasturrar Como un cigano me miente ¡Coro! ¡Ah! ¡Me da pena! ¡Me condena! ¡Coro! ¡Ah! ¡Se mató ahora! ¡Me condena! ¡Me da pena! ¡Que vive el salvador, señores! ¡Arriba la bandera! ¡Arriba la bandera! ¡Sí! ¡Me chica de homo! ¡Pase! ¡Me chica de homo! ¡Pase! ¿Cuántos se quieren ir conmigo para el salvador? ¡Levanten la mano! ¡Que viva la selección salvadoreña! ¡No! ¡Olé! ¡No, pero la de playa no! ¡La de playa no! ¡Venga el aplauso para la de playa! ¡Vamos a recordar música! ¡A ver, tenemos que su bata láser! ¡Voy a pedirte! ¡Ok! ¡Cantamos misa! ¡Tu recuerdo! ¡Los y concedo! ¡Vale! ¡Un doble! ¡Pura uva, mami! ¡Yo quiero que la cantemos todos! ¡Samper! ¡Samper! ¡Ey! ¡Tu recuerdo ya no son los mismos! ¡Tu boca ya no le está igual! ¡Y solo te lo hago un amigo! ¡Y que me haces pentear! ¡Cuando baila tú no me abrazas! ¡¿Te lo pueden? ¡Solo te voy diciendo! ¡A todo lo que te propongo! ¡A todo lo que digo yo! ¡Ahora! ¡Tú me vas a decir! ¡Tú me vas a decir! ¡Yo cuarte! ¡Y comienza a llover sobre mí, sobre mí y el amor! ¡Yo me vas a dejar, yo te seguiré queriendo! ¡Yo no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo! ¡Y comienza a llover sobre mí, sobre mí y el amor! ¡Cuando se siente orgulloso de ser salvadoreños! ¡Remátenme la mano los salvadoreños! ¡Una mulla en los salvadoreños! ¡Cobre esta canción, que llora a muchos! ¡Déjame! ¡Aquí solo a Dios! ¡Que no hablamos! ¡Para romper! ¡Aquí al adiós! ¡Ahora sí! ¡Que nos juramos! ¡Fuerte que te escuchen! ¡Voy a... ¡Voy a... ¡Aquí al adiós! ¡Voy a... ¡Junto a mí! ¡Hey! ¡Porque estoy con ti! ¡Y te quiero! ¡Como va a... ¡Mucho más! ¡A dónde está el azul y blanco! ¡Arriba las manos el salvador! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Todo voto! ¡Pura agua! ¡Va mi pase! ¡Vamos a recordar! ¡Chunca Romanticazo dice! ¡Y con el sabor de Benelonso y su banda va a ser! ¡Qué lindo recordar el salvador! ¡Aunque estemos lejos de nuestro país! ¡Lo llevamos siempre en nuestro corazón! ¡El pueblo! ¡Udido! Tranquilo ¡Ahí siempre cae! ¡Mucho más, imagino! ¡Ya él fue el gordito! ¡Ese! Cariño tiene que comprender Que el amor llega solo una vez Y si tú dejas pasar el tiempo Cuando lo quieras ya no estará ¿Se lo puede? Cariño quiere que completen Que el amor llega solo una vez Y si tú dejas pasar el tiempo Cuando lo quieras ya no estará Con esta canción más recordable No me puedo más que dar así A esperar Que un día de repente tú regreses Hasta mí Mi mirada baja en un punto De un camino triste Donde nada Estrella ves No traiga del ayer Que ya no existe Preciso saber Que yo no existo Yo quiero que me levanten La bandera salvadoreña Arriba la bandera Arriba la mano del salvadoreño ¿Cuántos de suerte como yo No se ven salvadoreños? A ver si les trae recuerdo esta canción A ver si les trae recuerdo esta canción Me cansaba de esperar El instante del amor Ese panel que dejé escumir El momento que vas a sentir Y eso triste Y eso bello Deje de esperar De amor Eterno Base de cumbia Arriba la mano Arriba la mano Bueno Y nos vamos transportando Por motivo de tiempo Para el salvador ¿Cuántos se quieren ir Para el carnaval de San Miguel Señores? A comerte una buena mariscada Una buena pince No hay bien de nada Dice 1, 2, 3, 1 ¡Mucha! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! Muchas Mucha ¡Muchas! Una huya Dos salvador ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Mucha! ¿Ya se cansaron? ¿No se han cansado? Arriba la mano Arriba la mano ¡Sa! ¡Sap! 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 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡En las mismas letras! ¡Ariba! ¡Pícate! 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 ¡Arriba el salvador, señores! ¡Y de la cumbia de Chumichaca! ¡One, two, three, four! ¡Recordando 1989-90! ¡La Chumichaca de los... ¡Cambia, dice! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos! ¡Pura uva, mami! ¡Abbib! ¡Yo voy a regalar el pecho de la mujer! ¡Esto pasa lo que quieres, en tu cama lo que quieres! Porque dices que no hay un odio de tu nadie Porque mamá me regañaba, que no paraba patado Porque dices que no hay un odio de tu nadie ¿Puede que te se imagina que tus mami puestereros están equivocados? Lo que pasa es que nos gusta divertirnos Y nos da la fiesta llamamos la atención Lo que pasa es que nos gusta divertirnos Y nos da la fiesta llamamos la atención que vive la alianza, que vive la alianza, o que vive el águila, o que vive el fírculo, o que vive el fás, y la selección. Yo quiero regalar discos, levánteme la mano a los salvadoreños, nos vamos para el salvador maestro, esto que se llama la Josefina, ven que el sabor bonito con chuchaca. ¡Arriba la mano los salvadoreños! Josefina, puso un baile cuando ya viva la sierra, y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas. Con el fondo ya no pudo, mire su salvador, la que andaba con Ramón, no le dice patarapá, y la que andaba con Ramón, ven que seca, base de cumbia, base de cumbia, bueno, yo necesito, arriba la mano los salvadoreños, yo necesito honestamente, que me levanten la mano los que están en contra de la selección. No saca caso, me levanten los hombres, hay que apoyarlos, pobrecito, ustedes saben que la situación allá está terrible, ¿eh? Bueno, ando, paren, 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 ya. Ahora voy a pedirles un favor, nos vamos a transportar y vamos a hacer algo con DJ Manny, que ustedes saben que muchos de los que estamos acá en Estados Unidos, no estamos por placer, estamos por necesidad de darles a nuestros seres queridos en El Salvador una vida mejor. Aquí no estamos por placer, aquí estamos por demostrar que los salvadoreños, los salvadoreños, los podemos hacer mejor. ¿Cuántos secuestran de Oscar Azmulfo Romero, el Monseñor Romero? ¿Quieren escuchar palabras de él? Suéltelo, mano. Gracias a Dios, contamos para reconstruir la vida con el testimonio de muchos que sobreviven a la tragedia, llevándonos a la prisión de la Guardia Nacional, y gracias a Dios entonces que no sucedió así. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias por todo! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos! Vaya pues, vaya pues Como que ese hipotillo de 7 años que llega donde el doctor le dice Doctor, doctor, mire vengo por un problema Le dice, mire, en mi casa todos los hombres son maricones Le dice, y se le queda viendo el doctor Mire, le dice, mi papá maricón Le dice, mi tío culerazo, pobre Mis primos todos, ok Y se le queda viendo el doctor bien serio Mira, le dice, en tu familia no hay nadie que le gusten las mujeres Le dice, a mi mamá y a mi hermano les encantan Levánteme la mano los salvadoreños, vergones Con el mix que viene ahorita Por Dios y mi madre santísima Que van a pegar un grito que se va a escuchar Hasta por todo Centroamérica, Latinoamérica, Europa y Francia ¿Por qué? Porque este es el himno de todos los que estamos aquí en Estados Unidos, señores Porque tenemos huevos de venirnos Tres veces mojados ¡Lleive el salvadoreños, señores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dice! 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 ¡Déjenme la mano a los que se sienten orgullosos de ser salvadoreños dentro de la mañana! ¡El pueblo unido! No me dije que me hierro el salvador Con la intención de llegar a Estados Unidos Ya sabía que me había faltado valor O a lo mejor yo me quedaba en el camino Dos, tres fronteras las que tuve que cruzar Por tres países andome indocumentados De veces tuve que la vida se arriesgó Por eso dije que siempre me he desbocado En Guatemala y México cuando crucé De veces tuve que me hiciera prisionero El rico idioma y el mismo color ¿Cómo es posible que se llame el extranjero? Monza, monza, aquí usted me mata Ay, yo sin pego, ay Ay, yo sin pego, ay Un orgulloso salvadoreño ¡Que vive el salvador hijo de la gran fórmula! ¡Que vive el salvador hijo de la gran fórmula! Hoy me voy a cantar a todos los monstruos Hoy me voy a cantar a todos los monstruos Hoy me voy a cantar a todos los monstruos Seguro soy quien te marchó Pensando que quiero No fui campeón en el amor Y ahora que perdí No tiene que saberlo No tiene que saberlo No tiene que saberlo Allá vamos todos, ¿eh? ¡Olevo, bestia! ¡Bestia! ¡Pegámoslo, un puño! ¡Pegámoslo, viejo! ¡Una orgulloso salvadoreño! ¡No! 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 Y hasta que rara Contra el candado ¡Ey, hey, tío, tío! ¡Y remachada! Porque tú pareces tan celoso Y tienes miedo a que yo te quiera Vamos a levantar la mano En homenaje a todos los centroamericanos Que han muerto en la bestia Arriba las manos Y decirle al pueblo de Norteamérica Que necesitamos una reforma migratoria Que sea justa para todos nosotros Porque el pueblo unido El pueblo unido Dime un poco Pero la fuerza no es la culpa Yo quiero ver arriba las banderas Arriba las banderas salvadoreñas Y con esa canción que viene ahorita Se lo juro que van a llorar algunos Porque a nosotros nadie nos puede domar Solo Cristo Jesús Como el ángel en vuelo Como el ángel en vuelo Como la piel en celo Desafiando fronteras Desafiando fronteras Defendiendo mi honor He pasado mi vida Explorando otras tierras Para darle a mis hijos Un mañana mejor La muerte me alcanza La muerte me alcanza En mi loca carrera Envuelto en mi bandera Que me lleven allá Que me canten el himno De mi madre a diez veces Y si muero dos veces Que me pierden allá De paisano a paisano De hermano a hermano Voy a trabajar Nos han hecho una guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano De hermano a hermano Muchas gracias a todos Gracias por todo Y todos somos Pura uva mami Como acá me van a pagar más cabrones Maite, maite para allá Usted maitro Maite para allá Señoras y señores Directamente desde Ciudad Juárez Con usted ¡Juan Gabriel! Que yo vivía Alguien de esto Shut up, bitch Everybody song with me, please Hasta que Hasta que Hasta que No, no, no El problema que tuve no fue que me caí, no Sino un fotógrafo me dijo Hey Juanda, tirate, aquí te cojo Y el dedo sale Hasta que Hasta que Te conocí Ay, mira, mira Manny, Manny, Manny Manny No se miento, fui feliz A un hijo Por favor Y mucha gente Sufrecida Que nunca este día Marca, matrón o no Muchas gracias por todo Los quiero mucho A todos Hey Pase con chaca Ya lo pago, gracias por todo Que Dios me lo bendiga Ya, ya todavía Hey, pares, pares, pares 30 segundos, 30 segundos 30 segundos Me quiero poner cero alguna vez en mi vida De que están todos los medios acá Y necesito que todos ustedes Por favor me colaboren En El Salvador Tengo mi hija Se llama Brenda Michelle Acaba de cumplir 11 años Mi hija Y mientras yo me divierto Cantando Mi hija Mi hija Mi hija necesita un aparato Para que ella pueda hablar Y este disco Lo estoy vendiendo Porque realmente Mi hija Tiene también derecho A hablar como nosotros Todos nosotros Y lo que yo venda Es para comprarle Ese aparato Que tanto necesita mi hija Así que los que me lo quieran comprar Allá voy a estar vendiendo Mi disco Mi hija Necesita un aparato Que se llama iPhone 5 Así que A mí me gustan las pulpas ¡Cocorre! ¡Era el resultado! ¡Más de nuevo el cantador! ¡Los ha platicado! ¡Fuerte el aporso para René Alunso! ¡Y su banda lo hace!